bueno amigos cheveteros como están buenos días buenas tardes buenas noches y gracias por entrar a este canal y ver estos vídeos que son tan largos y aburridores y engorrosos pero al que le gusta aprender algo tiene que saber cómo funciona lo que piensa arreglar cierto porque para explicaciones vagas y rápidos sobra tiempo vamos a empezar por parte dijo ya el destripador para que ustedes entiendan cómo trabaja la reversa si se dan cuenta acá el selector de cambios como se está moviendo esta es una horquilla que trae cierto y el selector hace esto obviamente estaría en esta posición y pasa cierto cuando nosotros metemos reversa este selector queda acá obviamente en supuesto que sería este más o menos a esta altura y corre la palanca hacia atrás o hacia adelante para quitarla acá por este lado ya le coloque el taponcito ya le echamos la silicona y ahí ya quedó en su puesto lo mismo nuevamente el desacuerdo acá en este en esta parte es donde casi siempre la gente que explica lo de las cajas no le dice a las personas que hay que hacer este procedimiento o si no está esta palanca barra o platina que la reversa nos va a dejar bloqueado todo el sistema si no lo cuadramos así ya estando de esta forma ya habiéndole dado esta explicación para que se den cuenta ustedes cómo realmente trabaja cierto si se dan cuenta y cómo pasa esa es su posición ideal bueno ahora sí vamos a empezar a primero a limpiar estas partes de acá bien con gasolina disolvente o thinner ya les dije en el anterior vídeo porque es preferible el thinner segundo ya vamos a ensamblar entonces ya el conjunto completo de la carcasa con la campana o carevaca como le dicen en unas partes cierto otra observación si ustedes se dan cuenta acá en esta rosca que trae este tornillo viene sin hilo hasta más o menos tres cuartos no no tiene hilo tanto este este orificio de este tornillo como este de acá como tanto este de acá si se dan cuenta que tampoco tiene hilo para que son esos dos estos dos orificios de dos tornillos de esa forma para guías hasta donde tenga que llegar el torque de apretes cierto de ahí no pasarse bueno ya seguimos muchachos bueno muchachos tengan en cuenta de esto como ando vamos a montar toda la caja y no tenemos esto viene con unos empaques cierto que son delgaditos pero no los hay entonces eso los podemos hacer con papel húmedo pero cuál es la opción que tenemos acá con silicona eso es un esto es una sugerencia que yo hago personalmente no estoy diciendo que sea técnicamente lo correcto yo primero hago una capita delgadita dejo unos diez minuticos y después le echo una así esta que echamos así le damos un poquito más gruesa y ahí es donde viene la sugerencia después de echar esta gruesa yo por lo menos personalmente dejo 15 20 minutos de qué se endurezca un poquito porque porque como está la sola capa de silicona que es lo que nos va a sellar cierto a bueno la otra es que ustedes van a preguntar ya eso me pasó en en otra en la primera ocasión que yo hice un vídeo los vídeos sobre lo de la caja los datos de qué silicona utilizo yo o cuál es la mejor ya les voy a mostrar es esta la lock time gris de alta temperatura la referencia es SI 5699 esta es la que es para sellar juntas de motor y para reparar motores cierto entonces esa es la a mi criterio la que mejor trabaja para este este oficio que le estamos colocando acá cierto entonces ustedes ya la dejan dejan la capita gruesa si ustedes quieren hacerlo eso es algo personal de ustedes si quieren hacerlo pueden hacer como lo hago yo yo lo dejo 15 20 minuticos para que ella se endurezca un poquito y qué pasa al endurecer cierto obviamente que siempre hay detractores para todo habrá el que dice que por qué dejarla así sino de una escoger y montarla en mi concepto yo lo he probado cuando uno la monta normalmente que hace ustedes hacen el torque y se desperdicia harta silicona y queda casi metal con metal entonces la película que queda de silicona entre las dos partes va a ser muy delgada y con el movimiento con la vibración con la vibración con el trabajo de la caja y el motor va a empezar a hacer esto las dos piezas por más apriete que tenga la caja o incluso un motor va a hacer este movimiento y entre más delgada esté la silicona se va a dañar más rápido en cambio si la dejamos 15 20 30 minutos que seque ustedes la van a coger y la van a sentir casi que igual y no van a notar la diferencia pero qué pasó ya quedó una película más dura y en el momento en que apriete va a quedar esa película en medio de las dos partes o piezas que vayamos a unir va a quedar más gruesa y va a quedar como un caucho entonces va a sellar y va a durar más listo muchachos vamos a esperar que seque y ya continuamos bueno muchachos si se dan cuenta estos son los tornillos que le digo que son de guía son dos es muy importante esto es un detalle chiquito pero es muy importante si se dan cuenta que por decir estos dos tornillos solo tienen de la mitad para abajo hilo y estos si lo traen completo porque estos son los guías el que va acá y el otro que va acá porque porque ese es el torque hasta donde tiene que llegar el apriete de la campana hasta ahí llega listo listo muchachos ya acá ya vamos a ensamblar entonces las dos piezas la carcasa y la campana ya seguimos muchachos muchachos échale un poquito de grasa acá a la punta del selector de cambio a la barra y un poquito de grasa acá al rodamiento para que para que cuando venga a ensamblar acá no vayan a bregar para meterlo cierto acá no hay necesidad porque estos rodillos agujetas ya ya tienen grasa acuérdense que cuando van a hacer eso acá este bocín hay que dejarlo ya después de que metamos y pongamos dos tornillos para asegurar todo el conjunto de la caja ahí si podemos quitarla hacer su empaque o echarle la silicona bueno vamos por ello listo muchachos qué pena con ustedes repetir tanto muchachos 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 pero es que es algo que es inconsciente cierto ahí ya queda entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita vamos a voltear un poquito y vamos a poner los dos de guía el de acá y el de acá se acuerdan estos los dos tornillos de guía va uno la parte superior en la esquina superior derecha y el otro en la inferior izquierda tengo que dejarlo así para que quedara un poquito más cómodo para la grabación muchachos bueno yo voy a apretar acá y ya continuamos bueno muchachos acá ya yo prefiero hacerlo manualmente y no con con pistola con taladro de apretar esto listo entonces lo vamos a apretar siempre en x acá nos venimos a esta otra esquina apretamos este después este este y este listo listo acá para abreviar esto entonces ya por lo menos estando así ya lo que vamos a hacer es quitar este bocín limpiamos ya le hice el empaque le ponemos empaque en esta parte si les recomiendo que es mejor el empaque porque muchas veces como acá va la horquilla y acá es donde va la toma al motor a la rueda volante del motor va a haber mucha vibración y pasa lo que yo les explicaba hace un rato con la silicona va a tener esa vibración y la capita de silicona se va a dañar si tienen la facilidad de conseguir papel húmedo para hacer el empaque es mejor que le pongan empaque y si no echar una buena una buena capita de de silicona que quede gruesa y la dejan secar sus 20-30 minutos para que quede más con más consistencia ya seguimos bueno muchachos acá ya terminamos de de quitar los dos tornillos entonces quitamos quitamos el bocín y le hacemos un poquitico hacia adelante para que salga el rodamiento o balinera o cojinete y le ponemos el pin de seguridad que es este ya colocándole el pin ahí si cogemos y limpiamos y le ponemos su empaque con la silicona ahí ya ahorita limpiamos y entonces ahí si vamos y montamos el empaque una capita suave de silicona por ambos lados y listo importante cuando ustedes hagan el empaque acuerden de dejar la muelita la muesquita para que entre el aceite recuerden que esto es un ducto de aceite lo mismo valga otra vez el recorder y se acuerden que este orificio que trae acá el bocín la tapa del tomador splinter tiene que ir montado encima de ese ducto listo ya seguimos bueno muchachos acá ya quedó listo el empaque ya montado el bocín que lo único que quiere es montar la la horquilla ya entonces ahorita vamos con la parte de atrás a colocarle los pañones de reversa y de velocímetro para esto siempre es bueno tener toda la caja montada en dos maderitos para que la punta de la toma o la splinter no nos vaya a estorbar y ahora entonces vamos a montar la piñonería de acá atrás de reversa y los velocímetros ya seguimos